Adiós amor Y en esa razón hoy me sostén Llévate de mí como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Que es donde te tuve junto a mí Perdóname, no te quise herir Y de mi parte, ¿qué puedo decir? Lo entiendo bien, ha sido mi error Robar de mi silencio No te quise, no te quise, no te quise Llévate de mí como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Que es donde viviste junto a mí Que es donde viviste junto a mí No te quise, no te quise Gracias.